Hoy estamos en Turbaco, en Bolívar. Seguimos con nuestro recorrido por todo el país. Hoy estos niños que están acá conmigo en la Plaza Central recibieron más de 1.900 equipos que van a poder utilizar para enfrentar la economía digital. Pero la economía digital tiene otro muy importante reto, cual es el talento. Necesitamos más y mejores profesionales. Ojalá muchos de ellos puedan ser ingenieros electrónicos, de sistemas, de software, de computación. ¿Por qué? Porque si hay personas que entiendan el lenguaje de la programación va a ser mucho más fácil que las empresas migren hacia la economía digital, hacia lo que yo llamo la evolución digital. En ese sentido quiero contarles que nuestra convocatoria de becas de talento TI llegó a 2.000 beneficiados este semestre. Más de 2.000 personas que estudiarán totalmente gratis en universidades públicas y privadas este tipo de carreras. Y por esa razón, desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con el corazón. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina